...8, por lo menos 8 detrás de la línea. Echó Martino, perdoname, creo que echó Martino. Me parece que sí, porque se metió dos veces en la cancha. A ver, el árbitro suplente se lo advirtió, se lo dijo a Ricci. Sí, 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 lo echó. ¿Sabés que estaba inquieto? Yo te iba a decir que estaba cada vez más cerca de la línea. Se metió en la cancha dos veces, por eso lo sacaron. Igual en el reclamo tenía razón Martino, ¿eh? Porque el árbitro frena un contragolpe de la Argentina para amonestar a Lodeiro. Expulsado el Tata Martino.